El desabasto de gasolina reportado en varios estados del país, este martes usuarios de redes sociales reportan que varias estaciones de gasolina no prestan servicio, o limitan la cantidad de combustible que venden o solo venden Marna. En algunas gasolineras del Estado de México y la ciudad se pueden apreciar largas filas en las que las personas llegan a esperar horas para adquirir un poco de combustible. Lee también, te explicamos la crisis de combustible que enfrenta AML o ante esta situación, la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, descartó que se haya registrado desabasto en la Ciudad de México, sin embargo, en las últimas horas por medio de las redes sociales, personas han denunciado afectaciones en algunas gasolineras. Lee, operativo en Pemex no calculó desabasto a continuación, te presentamos las ubicaciones de las estaciones que no prestan servicio en el Valle de México. Lee, operativo en Pemex no conocimiento de la Ciudad de México, sin embargo, en el Valle de México, sin embargo, en las últimas horas por medio de las infraestructuras de la Ciudad de México.